¿Cómo me preparé para el examen de ingreso? Bueno, empecé varios meses antes, si bien la parte más intensiva del estudio fueron los últimos dos meses antes del examen, me preparé solo, pero consulté bastante a la página del Oracle, el Instituto Balseiro, que pueden acceder desde la página web, donde hay investigadores que trabajan acá y que los ayudan a plantear problemas, incluso ustedes pueden subir problemas y ellos se los corrigen. Incluso a ellos yo les pregunté qué libros utilizar para prepararme y me recomendaron hacer libros que me sirvieron bastante para el examen. El examen no es muy difícil, es un poco distinto a la forma en la que se evalúa en otras universidades, pero es importante repasar todo lo que uno estudió en los primeros dos años de la carrera y aprender a razonar problemas distintos e intentar plantearlos, no importa qué tan difícil parezca a primera vista, y hacerlo tranquilo. El tiempo es bastante largo, suele alcanzar para hacer el examen, y bueno, buena suerte.